¿Qué tal amigos? Soy Tawu y de nuevo estamos en el Splatoon en línea. Otra vez me agarraron distraído viendo televisión, pero estamos de nuevo en las partidas. Ya ni siquiera sé en qué modo estoy jugando. Que es Vox, son las partidas amistosas, pero la verdad ya ni me fijé. Sí, creo que es eso. Así que no hay mucho que decir porque es la primera ronda con esta tanda de culanos. Pero tengo un buen presentimiento. Ay, bueno, pero está bien, me lo llevo ahí conmigo. Es legal. Sé que hay alguien detrás de mí, así que mejor le corro. Pero lo bueno es que ahorita me están cubriendo con esas cosas. Ah, bueno, no es que hubiera alguien más, me están disparando desde atrás y desde arriba, pero bueno. Es igual, mejor estar precavido porque estoy por llenar la burbuja. Y eso da unos valiosos segundos de inmensibilidad. Así que mejor aprovecharlos. Lo que sí, recuerden, en las rejas uno siempre es vulnerable porque no se puede transformar en calamar. Y así. Ay, sabía que el del pincel me mataría, pero está bastante parejo ahorita por el tamaño de los calamares, aunque creo que justo el equipo rosa está tomando la ventaja. Lo bueno es que queda más de un minuto, así que es suficiente para recuperar, espero. Bueno, no sé, ahorita sí van como agarrando bastante. Ay, maldito, ese maldito del pincel, ahora ya es mi némesis. Ok, un minuto, a ver si hay suerte. Ay, ahí estaba alguien. Oh, oh. Ay, es tu ser. Así, mejor destruir ese atomizador. Y ahora que tengo la burbuja, es el momento para entrar al territorio de la pintura enemiga. Aquí está el maldito del pincel, lo presiento. Pero está... Maldito, maldito. Ay. Al menos lo maté. Y parece que mi equipo está bien por ahora, así que... Haré el salto y trataré de pintar lo más que pueda en los pocos segundos que quedan. Otra vez ese maldito. Ay. Demonios. Vamos, vamos, vamos. Sí. Ok, según el indicador se supone que mi equipo ganó, así que ya veremos. Sí. Algo reñido, pero estuvo bien. Y no lo hice tan mal en cuestión de puntos. Así que... Bueno, a ver, si se llena rápido dejaré corriendo el video. Si no, pues nos vemos en la siguiente partida. Creo que ya se me cortó. No se mueve el contador y no hay nadie, así que... Eh, mejor despedir el video de una vez. Lo sabía. Al menos no fue a media partida. Pues gracias por ver y nos vemos en la siguiente partida.